Están las claras, yo los datos que voy teniendo porque todavía son datos muy, 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 pero muy parciales porque hace dos horas que se cerraron las urnas, pero los que se van teniendo y ahí está el haber salido realmente a escuchar, a escuchar. Todos queremos ser escuchados, todos, desde el ámbito que estamos queremos ser escuchados y queremos tener la oportunidad de poder plantear cuáles son las necesidades y hasta propuestas. Bueno, la renovación salió, yo la verdad que me alegro, me alegro muchísimo que hayamos sido muchos más los que no nos quedamos en que la gente estaba enojada sino que nos hicimos cargo como dirigencia, como representantes de la renovación y salimos a escuchar a la gente, salimos a defender lo que construimos, salimos a dar la cara y a decir sí, nos equivocamos en algunas cuestiones pero hemos hecho esto, esto, esto y esto nos queda pendiente. Estas son las deudas que tenemos con la sociedad, estas son las deudas que todavía tenemos con la política y salimos y salimos a hacer lo que nadie tiene que dejar de hacer hacer la militancia, pero la militancia no de la remerita, el ploteado y la banderita no, la militancia de salir, organizar y bancarse una asamblea popular.